La siguiente canción se llama Haití y tiene una frase que es que odio Madrid y mucha gente me pregunta por esto, no, odio Madrid. Lo que pasa es que cuando la escribí pues era lo típico que alguien que me gustaba había estado en Madrid y ahora todos los sitios me recordaban a esta persona y odiaba eso, no Madrid, pero así de rebote. Y bueno, pues, uff, que ahora estoy tensa porque a estas alturas ya me he equivocado y ya he superado esto y todavía no. No me importaría vivir en el bosque, no me importaría vivir en Haití, aún no sé por qué sigo aquí. Si odio Madrid y la mitad del sitio se llena de noche y la otra mitad me recuerda a ti, no me importaría vivir en el bosque, si odio Madrid. Cada vez que paso por la 2 de mayo, cada vez que huele un poco a verano, pienso en mi vestido, pienso en tus zapatos, pienso en que si en sol me asombraron las manos. No me importaría vivir en el bosque, si odio Madrid. No me importaría vivir en el bosque, si odio Madrid. No será la plaza de España No me importaría vivir en el bosque No me importaría vivir en Haití Aún no sé por qué sigo aquí Si odio Madrid Y la mitad de sitio se llena de noche Y la otra mitad me recuerda a ti No me importaría vivir en el bosque Si odio Madrid Y la otra mitad me recuerda a ti